Bueno, recientemente en Cártago, en Costa Rica, fue videograbado un objeto muy interesante, realmente sorprendente, diría yo. Y por cierto, cerca de una zona volcánica y de volcanes que están en actividad. Y nos dice el testigo que esto es frecuente en la zona. El video realmente llama la atención. Le presento la información con Carlos Clemente. Las siguientes imágenes fueron obtenidas por Mario Antonio Miranda en la localidad de Cártago, en Costa Rica. Ese día 18 de enero del 2012, al encontrarse elaborando normalmente, por medio de una cámara de bolsillo, fue capaz de obtener esta grabación de un objeto volador no identificado. Me encontraba trabajando en Cártago. Habíamos como unas 30 personas alrededor. Ellos estaban viendo hacia el cielo. Y entonces, en ese momento, uno de los trabajadores dice, mire lo que está en el cielo. Todos voltearon a ver. Yo siempre ando una camarita de bolsillo y inmediatamente comencé a grabar. Lo que observé en el cielo, más o menos, calculo unos 300, 400 metros, era un objeto volador metálico, pero que al mismo tiempo se ponía como transparente. No hilató mucho, más o menos unos de 10 a 15 minutos, más o menos, en el espacio. En la toma realizada por Mario Miranda, se puede apreciar, efectivamente, a un objeto que se encuentra a una corta distancia, justo detrás de un arbusto. Este se mueve rápidamente de izquierda a derecha, como si estuviera oscilando de un punto a otro. De manera peculiar, el misterioso artefacto aparece y desaparece en las imágenes, algo que nos llama la atención. Sí, él era una composición extraña, porque él se materializaba metálico y al mismo tiempo, en cuestión de segundos, lo que era metálico ya no era metálico, sino que era como estado gaseoso, entonces desaparecía a nivel de atmósfera. El avistamiento impactó notablemente a los testigos, quienes no daban crédito a lo que estaban viendo esa mañana. Afortunadamente, Mario Antonio Miranda contaba con esta cámara de bolsillo para poder registrar este avistamiento importante. Sí, los muchachos estaban asustados, como todo, ¿verdad? Vamos a asustar a lo desconocido. Sin embargo, hace unos años ya yo había fotografiado un ovni en la zona de Cóbano, en Punta Arenas. Entonces ya, pues era más familiar. Además que en la zona donde yo estaba ese día, es frecuente ver cosas voladoras, extrañas. También encontramos una condición preponderante para la presencia de estos objetos en el área de Costa Rica, debido precisamente a la actividad volcánica que presenta, ya que posee 112 volcanes, cinco de los cuales están activos hoy en día, debido a la subducción de la placa de cocos en el Caribe, ya que este país se encuentra ubicado dentro del cinturón de fuego del Pacífico. Es una zona volcánica, el volcán está más o menos como a unos 15 kilómetros, más o menos, el volcán Irasú, es la parte más alta de Costa Rica, está a 3.500 metros sobre el nivel del mar, es lo más alto que hay en Costa Rica, incluso ahí están las repetidoras de las canales de televisión. En ese punto, al lado atrás está el volcán Turrialba, donde ya han habido avistamientos, y en la parte donde estaba Tevillo el OVNI, está el volcán Irasú y el Cerro La Muerte, entonces es una zona muy, muy frecuente para ver estos tipos de objetos. Debido a esta situación, hay una gran cantidad de avistamientos OVNI en esta zona de nuestro mundo. Las imágenes que le acabamos de mostrar son espectaculares, y nos muestran un tipo de tecnología que está por encima de nuestra comprensión. Gracias por ver el video.